Con un espectáculo lleno de música, canto, artes visuales, escénicas, literatura y teatro, se realizó el concierto Tengo un Sueño en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Alrededor de 750 niñas, niños y jóvenes representantes de los 339 semilleros creativos de todo el país reunieron su talento en distintas disciplinas y nueve lenguas originarias para ofrecer un programa único donde los protagonistas fueron la riqueza y diversidad cultural de México. En el concierto participaron invitados como el flautista Horacio Franco, el compositor y director Arturo Márquez, el músico Raramuri Romeino Gutiérrez y la cantante Regina Orozco, entre otros. Todos acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional Comunitaria, la Banda Sinfónica Comunitaria de Tlajiaco, la Orquesta Escuela Carlos Chávez, el Ensamble de Arpa Grande, el Ensamble Huasteco Cantaros del Sol y los Coros Nacional Comunitario, Sinfónico Comunitario del Sistema Nacional de Fomento Musical, Coro de la Ciudad de México, Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Superior de Música. Asimismo, se contó con un amplio repertorio del que destacaron piezas como Xochipitzáhuatl, Viento Alegre, un popurrí de canciones en lenguas indígenas y Flor de Río. Semilleros Creativos se inscribe en la Iniciativa de Cultura Comunitaria que enmarca la estrategia de Juntos por la Paz, con la que se busca atender a niñas, niños y jóvenes a través del arte para alejarlos de la violencia.